Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos en este jueves día 10 de marzo. Les damos la bienvenida, ya saben ustedes que les vamos a acompañar hasta las 5 y media de la tarde. Y lo vamos a hacer en primer lugar dos días después de la celebración del Día de la Mujer, del Día de la Mujer Trabajadora. Queremos centrar nuestra mirada en la existencia o no, y parece que sí, de brecha salarial entre hombres y mujeres. ¿Cuál es el techo de cristal de las mujeres en el mercado laboral de nuestro país? ¿A qué países debemos mirar para contemplar en positivo la situación de las mujeres en el mundo del trabajo? Dos expertas en esta materia nos van a acompañar, Eva Isturiz y también Teresa Ez. Ambas estarán con nosotros en el inicio de este programa. Un programa que también mira a la televisión. Hoy hemos invitado al programa al profesor, ayudante de profesores en la Universidad de Navarra y uno de los directivos de la productora de televisión española, Secuoya, El Pamplonés, Sergio Lizarraga Zuazúa. Con él vamos a hablar fundamentalmente de la televisión actual y de la televisión del futuro en nuestro país y en el nivel internacional y también de nuevos formatos televisivos. Además, en esta tarde queremos hablar o mostrarles la música de alguna manera. Hoy hemos invitado al programa a Sara Carmona, ella es responsable de marketing en UME, Unión Musical Española, que está ubicada aquí en Pamplona, en el barrio de San Juan, y nos va a hablar de dos importantes concursos para intérpretes de nuestro país. Y no nos va a faltar el cine, como siempre, nuestro crítico Fermín Martínez hará un buen repaso de las diferentes películas que se estrenan este fin de semana. Ahí estamos viendo una de ellas, por ejemplo, Mustang, una historia que se vive en el norte de Turquía. Pero además, veremos otras películas como la serie Divergente, No crezcas o morirás o Bon Tomahawk. Son estos algunos de los estrenos de este fin de semana. Abrimos así el programa y ya saben que les acompañamos durante buena parte de la tarde. Aquí, todo el equipo de Me Importas Tú.